La historia de un noble potrillo colorado Esta es la historia de un noble potrillo colorado que a muy temprana edad perdió a su mamá. Recuerdo como la señorita Rosa, nuestra maestra, te colocaba recién nacido apenas una cinta colorada en tu largo y erguido cuello. Como adorno y amuleto, mi buen frontino. Para que los días venideros te sean plácidos y propicios. Pero aún así, acaeció lo inesperado. Por eso, apenas nos enteramos todos los niños que somos tus amigos y te queremos, hemos acudido presurosos, intuyendo que tu pena estaría reclamando el latido solidario de nuestros corazones. Estás bajando de nuevo donde nosotros, sin importarte los perros que alarmados de la grandez de las casas. Si no corremos acariciar tu largo pescueso colorado, es porque queremos que comprendas al fin que lo ocurrido ya no tiene remedio y que es menester empezar de nuevo. ¡Frontino! Esta mañana nuestra maestra nos hizo una clase muy linda sobre los caballos de los héroes de nuestra patria. ¿Te imaginas un caballo tan valiente como el del coronel Alfonso Ugarte? Que en la batalla de Arica durante la Guerra del Pacífico se lanzó desde un altísimo morro hacia el mar embravecido. O el caballo del libertador José de San Martín, que sobre su lomo llevó al héroe por las tierras más abruptas de los Andes a liberar tres naciones, Argentina, Perú y Chile. De todos estos equinos no sabemos sus nombres, pero sí de algunos, como el de Andrés Avelino Cáceres, el llamado brujo de los Andes y héroe de la breña en la Guerra del Pacífico. Su caballo se llamaba Elegante. ¿Sabes por qué? Porque dicen que su andar era distinto del de los demás caballos, que su paso era delicado y armonioso. Pero de todos ellos, tú eres el mejor frontino, el mejor amigo de mi infancia. Y siempre, estemos donde estemos, volveremos a ofrendarte nuestro cariño inmenso.